Ningún país puede tener Europa como rehén cuando se trata de explotar fuentes de energía en el mar Mediterráneo. Así lo ha señalado el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo durante su visita a Atenas. Les hemos dicho a los turcos que la perforación ilegal es inaceptable y continuaremos tomando medidas diplomáticas para asegurarnos de que, como siempre, garantizamos que se realice una actividad legal. El barco turco Yavuz está a punto de perforar cerca de Chipre, lugar en el que solo tienen autorización la compañía francesa Total y la italiana Eni. Los recientes movimientos de Turquía en el Área 7 de la Zona Económica Exclusiva de Chipre violan descaradamente sus derechos soberanos. Mike Pompeo y Nikos Dendias firmaron una actualización del Pacto de Cooperación de Defensa Mutua entre Grecia y Estados Unidos, que permite una mayor presencia militar de Estados Unidos en el centro y norte de Grecia y demuestra el mayor interés de Washington en los Balcanes y el Mediterráneo Oriental. Atenas dice que el pacto es una mejora militar para Grecia, pero también un mensaje para quienes actúan fuera del derecho internacional. Los partidos de izquierda griegos han mostrado su malestar contra la visita de Pompeo y con el nuevo pacto de defensa. Para mostrarlo se manifestaron frente a la embajada estadounidense, produciéndose algunos altercados con la policía.